Miguel Mileo estudió en 1926 en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, dirigida por Carlos López Buchardo y Enrique García Belloso, y estudió junto a las actrices Mecha Ortiz y Paulina Singerman. Fue un gran actor teatral que supo lucirse en la pantalla grande en varios filmes de la década del 30, y realizó una intensa actividad entre 1935 y 1960. También dirigió la película La canción que tú cantabas de 1939, y fue el libretista de los populares films La fuerza ciega, Todo un hombre, La fuga, El muerto falta a la cita y El cura gaucho. En cine trabajó con las famosas estrellas de la época dorada de la cinematografía argentina como, Tita Merelo, Rosa Rosén, Amelia Benz, Rosa Volpe, Nini Gambier, María Santos, Santiago Arrieta y Augusto Codeca. Entre muchos otros, en 1945 debutó como director de diálogos con Se abre el abismo. En 1946 trabajó como delegado de la Asociación Argentina de Actores junto con Miguel Faust Rocha y Roberto Airaldi. En 1962 tradujo la obra Buenas Noches, Karina, que presentó la compañía Ana María Campos, José Cibrián, en el Teatro Astral.